Hola que tal amigos, TepalizalanTV Hace una semana llego a Nintendo Switch el juego de Fairy Tail Y para celebrar la llegada de este título se han incluido trajes especiales para algunos personajes Estos trajes vienen incluidos como bonos si adquieres la versión digital deluxe del juego Los trajes que aparecen a continuación son los Team A Y pueden utilizarlos Natsu, Lucy, Grey, Erza y Wendy Como bono adicional se incluye otro traje más Y este en mi opinión es el traje más raro que se puede conseguir por el momento Como les había comentado en el directo que hicimos con este título Ghost es el estudio encargado del desarrollo de este juego Y también es conocido por desarrollar la saga I Tell The Risa Y justamente por eso es que se incluye este traje en forma de colaboración con Fairy Tail Este traje especial estará disponible solo para Lucy Y no se puede conseguir de otra forma separada por el momento Si no es comprando la versión digital deluxe Además no olviden que también podremos conseguir otro traje para Erza Como bono por comprar el juego hasta el 12 de agosto del 2020 ¿Qué te han parecido estos trajes? ¿Cuál ha sido tu favorito? A mi me han gustado mucho pero es una lástima que no se los pueda conseguir de otra forma De llegar a ponerse a la venta en el futuro por separado Lo estaré compartiendo en la información como comentario destacado en la parte de abajo de este video También cabe la posibilidad de que se lo incluya con el Season Pass que acaba de ponerse también a la venta Déjanos saber tu opinión en los comentarios Y suscríbete para mucho más contenido sobre este juego Nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!